La danza del bastón blanco. Crack Turbaco. Acompañados de una papallera inclusiva, 40 personas, entre usuarios y familiares del servicio de rehabilitación en Turbaco, marcharon para conmemorar el Día del Bastón Blanco. En el trayecto, entre Punto Rico y la plaza principal repartieron flyers informativos y realizaron la danza del bastón blanco en la plazoleta ubicada frente a la iglesia Santa Catalina de Alejandría. Finalizar, recibieron la bendición del párroco de la iglesia. La danza del bastón blanco. Crack Turbaco. 16 de octubre de 2024. Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos Crack. Todos por la inclusión.